Siete delincuentes se llevaron más de 3.000 soles de venta del día de una tienda que se ubica en San Martín de Porres. Las cámaras de seguridad del local captaron el instante en que los ladrones entraron de manera violenta al negocio. Son aproximadamente la una de la tarde. Tres sujetos pasan por la puerta de un local que vende frutas y pollo fresco. De pronto, estas mismas personas ingresan violentamente. Uno de ellos se abalanza sobre la comerciante, intentando quitarle el dinero que tenía entre sus prendas. Mientras uno de los cómplices se queda en la puerta como campana. Segundos después, va a la parte posterior. Algunas personas que pasan por el lugar se dan cuenta de lo que está sucediendo y apresuran su paso. El personal estaba picando acá, mi hijito está justo de acá y lo meten acá. Acá lo ponen al piso. Lo tiran al piso y la mochilita de mi esposa. Se entró por acá, agarró de acá y buscó ese bolsillo. El otro se fue y por acá salieron, por ahí. El que estaba de campana retorna y ayuda a otro delincuente a quitarle el dinero a la comerciante de frutas, quien se resiste. Sí, ahorita que mi esposa no puede salir nada, está en la casa deprimido, está asustado. Sé que esa persona siempre está acostumbrada en esta zona. Mientras que en la parte posterior de la tienda, otro delincuente obliga a los trabajadores a tirarse al suelo, mientras él rebusca objetos de valor. La imprimió, la agarró de acá, justo de ahí, el otro entra ahí. También el otro también la ayuda acá, los dos. Y mi esposa es así de que se forzó, lo empujó, salió por ahí, retiró la mandila, agarró, lo envió y salió. Luego de cometido el robo, se retiran, mientras que la víctima va tras ellos, sin poder hacer nada más. El hecho ocurrió en la intersección de los jirones y quitos con Huánuco, en San Martín de Porres, un lugar muy transitado por peatones y mototaxistas. Según el afectado, esta es la tercera vez que esta banda los asalta. Mi hermano le he hecho por video y me dijeron que esa persona, la misma persona es el gordo. Esa persona que ha venido anteriormente es la misma, en la cámara sale esa persona. Está con su lente, con gorro. Las imágenes de las cámaras de seguridad ya están en manos de la policía. Filomeno Oré, al igual que los vecinos, espera que las autoridades pongan más atención a la seguridad ciudadana en este sector del distrito.